¡Muy bienvenidos chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en Reimus Siege Hoy voy a enseñaros los mejores accesorios para los rusos Tenemos a Glass, tenemos a Fuce, tenemos a Kapkan y Tachanka Se me ha olvidado los nombres Empecemos por Glass, tenemos en el rifle esta configuración de aquí En las secundarias tendremos justamente esta de acá La GONE va asignada Y la BEARING tenemos esto de aquí, sin más Por supuesto, con Glass siempre el humo Vayamos con Fuce, tenemos el escudo que no podemos poner de nada Aquí tenemos justamente esta configuración Y en el AK justamente esta de acá De pistolas, lo de siempre las pistolas Siempre el láser Y aquí más de lo mismo Literalmente las pistolas, freno de boca o silencedor No hay más, en este caso cualquiera es la que te dé la gana No hay mucha diferencia Y por último, yo soy muy fan de ponerle siempre las cargas a Fuce Vayamos con los defensores Tenemos aquí el Augusto Kapkan Con su su fusil tendríamos justamente este de aquí Escopeta, si le quieres poner de silencedor Perfecto, porque no tiene ninguna desventaja como tal La mira en la coste de la gana Pero sin más Pistolas, lo típico Siempre el láser, amigos Y ya que tenemos C4 con caja Vamos a poner el C4, ¿vale? Y por último, aquí el pecho lobo este de ruso Vayamos con Tachanka, amigos La DP-27 no puede ponerse nada Así que es la mira como tal Luego tenemos esta que es exactamente igual que el otro Así que tendríamos esto como tal Pistolas, lo de siempre El láser puesto, amigos Siempre el láser puesto Y la Bering, más de lo mismo Y por último, de tema de dispositivos Tenemos tanto alambres, escudo, alarmas Esto un poco a gustos colores Suelo poner en este caso un escudo o alarmas Pero lo dicho, a gustos colores, amigos Y bien, gente Guía finalizada Like arriba para más videitos así de rápidos Y así de fácil Tenemos prácticamente ya todas las guías De mejores acciones hechas Así que si queréis buscar algún personaje Tenemos todos los personajes Ya en principio hechos O en proceso Un placer en el siguiente vídeo Con más de mejor Adiós